Bueno, ¿qué te voy a decir? Aquí está con ustedes Bronco Chen para defender al pueblo de Higüey Bronco Chen, el luchador, el número uno a la gente de la vela la gente de la vela se le entregaron 3 mil millones de pesos para el acueducto de Higüey 3 mil millones y ahí están todos esos equipos y no aparecen y el acueducto es un 30% si no aparecen la gente de la vela yo, Bronco Chen, ¡waka va con ellos! Otra cosa a mi novia en la otra banda que ayer no me hizo caso porque fui a pie pero hoy voy a ir montado que vaya en una jipeta no, un camión de pollo que va para allá ahorita al encargado de la casa en el rincón de la palma nos vamos a ver hoy frente a frente que le va a hacer la trompa no, que yo soy portero allá entonces cuando el vela nos va saludando oye lo que te voy a decir la entrada de Higüey la entrada de Higüey la entrada la están preparando pero cortaron los palos las matas de Caoba y a dónde se la llevaron ustedes saben que hay un dinero para dónde se la llevaron si no aparece en las matas de Caoba o ese dinero no se envierte en Higüey no hay problema se lo digo yo bro coche no hay problema no hay problema no hay problema o ese dinero no hay problema o ese dinero no hay problema que va a hacer la trompa y 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 va a hacer la trompa Gracias por ver el video.